¡Todos por igual, valientes! Están los cuerpos suspendidos mientras se retiran los jankos. Mando de frente. Y este imponente misterio empieza a ganarle metros a la caducela de esta iglesia de San Martín. ¡A la derecha atrás! ¡Bueno! ¡A la derecha atrás! Manda a tierra. Tiene que bajar aún más. Y manda a tierra. ¡A la derecha atrás! ¡Bien! ¡A la derecha atrás! ... ¡A la derecha atrás! Ha rozado un guardabrisa. Se suspende el cuerpo. Y suena la barca real. Y suena la barca real. Gracias.